¿Qué es señal codificada? Es la que se transmite vía satélite destinada a ser recibida por el público de otro país, pero cuya radiación solo puede ser captada en territorio colombiano mediante el uso de equipos de codificadores. Las empresas de televisión comunitaria como Villanueva TV solo tienen derecho a incluir solo 7 señales codificadas previo al pago de los derechos de autor. Los canales codificados que hacen parte de nuestra parrilla de programación son Discovery Channel, Discovery Kids, Animal Planet, ESPN, Disney Channel, TNT Películas y DHE. Este fue un informe de Villanueva TV, más comunidad, más canal. ¡Taparon el tanque! ¡Y era tan romántico para reproducirse! ¡Licaron la canaleta! ¡Y tenía tan buena vista al patio! ¡No quedó agua limpia! ¡No, ni un platico! ¡Ni un charquito! ¡Retirada! ¡En esta casa no fue! ¡Vamos donde el vecino! Usted puede ser el vecino, por eso haga controles semanales para que el mosquito Aedes aegypti que transmite el dengue, el chikungunya y el zika tampoco se reproduzca en su casa. Esta semana y todas, cero criaderos, cero mosquitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Podemos exigirlo, debemos respetarlo. Defensoría del Pueblo, derechos humanos para vivir en paz. Combatamos el hurto de vehículos y de motocicletas. Con este delito se crea un mercado ilícito de autopartes y de motopartes. Vender cosas robadas es una actividad ilícita. Buenas, buenas caballero. Tiene un bumper para este carro. No lo haga. Si usted compra un repuesto robado, también incurre en un delito. No compre nada robado. La Fiscalía de la Gente. Por la gente y para la gente. Pilar se casó y vive con su esposo en un apartamento de ensueño, pero su vecino no paraba de hacer fiestas. Pilar no sabía qué hacer. Su amiga Jimena le enseñó Legal App. Allí Pilar ingresó la palabra vecino ruidoso. Y en segundos apareció la información para solucionar su problema. Como vecino ruidoso, usted también puede ingresar palabras como pago de deudas, arrendamiento, tutela, cuota alimentaria o cualquier palabra relacionada con su conflicto. Visite www.legalapp.gov.co y encuentre las respuestas en sus trámites con la justicia. Restitución de tierras. Miles de colombianos volviendo a su tierra. Gracias al programa de restitución de tierras, miles de colombianos han vuelto a su tierra. Cientos de miles de hectáreas restituidas. El primer paso para la paz. Restituir la tierra. Un momento de silencio por las víctimas del conflicto armado. No más víctimas. 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 ¡Gracias! El trabajo infantil también es una forma de violencia contra las niñez. Hagamos que los niños, niñas y adolescentes ocupen su lugar. Denuncia la línea 141 del ICBF y hazte presente contra el trabajo infantil. La variedad de contenidos para múltiples audiencias, el fomento a la diversidad étnica, la cultura y la educación son una realidad en Colombia. Contamos con 720 operadores con televisión comunitaria, un canal universitario, 46 canales locales sin ánimo de lucro y televisión pública gratuita. Comisión Nacional de Televisión, una gestión que se ve. Todos tenemos un sueño que cumplir y queremos que se haga realidad. Con Coomultiservicios Villanueva, ahora todo es más fácil. Asociese, traiga sus ahorros y gana excelentes intereses. Venga y pregunte por nuestros servicios, banca electrónica, servicios financieros, ahorros y créditos. Financiamos sus proyectos a corto, mediano y largo plazo. Por su confianza, somos experiencia, solidez y rentabilidad. Además, obtenga crédito fácil y oportuno. Tenemos una línea de crédito para cada una de sus necesidades. Coomultiservicios Villanueva. 57 años en el mercado financiero. Porque sus sueños también nos interesan. Encuentre nuestra oficina principal en Villanueva, Santander. Nuestras sedes en Santa Marta y Barranquilla. Coomultiservicios Villanueva. Vigilada Super Solidaria. Inscrita al Fogacop. Oiga, mano, ahora es que las viejas manejando taxibus. No, joda, cómo juegan con la seguridad de la gente, mano. Eso es irresponsable. Vea, se lo juro, yo prefiero echar pata a mano que subirme un aparato de esos con una vieja al volante. No, joda. Ahora las mujeres le perdieron el miedo al volante. Saben tanto o más de mecánica que nosotros. Con las mujeres la cosa es en serio. Por eso cuando vean a una mujer manejando un taxi o un bus, súbase con confianza. Uy, flaquita, ¿para dónde va la compañía? El tipo tenía dos problemas. Aparte de miope, por no decir ciego, tenía una pésima forma de cortejar a las mujeres. Créanme, lo viví de primera mano. El piropo no halaga a nadie. Solo dan ganas de gritar y salir corriendo. Piénsenlo dos veces antes de dañarle el rato a una mujer. O a un hombre. Por eso y mucho más, me sumo a la igualdad. Vea, una cosa. La mujer es de la casa y el hombre es de la calle. A las mujeres hay que tratarlas mal para que se enamoren. Las mujeres no sirven para liderar porque son muy emocionales. El machismo está presente en todas las palabras y frases sexistas que usamos a diario. Pero es que con esa forma de vestir, ¿cómo quiere que la respeten? Avancemos hacia la igualdad. Cambiemos el sentido que le damos a las palabras para acabar con las ideas que nos discriminan. No se pierda cada semana toda nuestra programación en Villanueva TV. Los lunes, conéctese con Villanueva Hoy. Los martes, con el perfil de la semana. Todos los miércoles, entérese de la mejor información con En Línea. El jueves, acérquese a Dios con la voz de la misericordia. Y todos los viernes, revivan nuevamente alguno de nuestros programas. Villanueva TV, más comunidad, más canal. El siguiente programa es apto para todo público. No contiene escenas de sexo ni violencia. Por eso puede ser visto por toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Jamento.com Vamos a dar inicio a nuestro día, al día más esperado por todos cada año. A nuestro día cultural. A todos, una cordial bienvenida. Ustedes son quienes nos honran hoy con su presencia. La cultura es el espejo que refleja la idiosincrasia de cada región. Y es una forma de resaltar las cualidades y aptitudes de cada persona. Por tal motivo, el colegio Nuestra Señora de Fátima, con este acto cultural, se permite mostrar el talento artístico, actitud y disposición de sus estudiantes, sus hijos, quienes se han esforzado para dar lo mejor de cada uno. A continuación, les da la bienvenida nuestra rectora, Luz Marleni Ballesteros Gómez. Muy buenas tardes para todos, para todas, para gran comunidad en general. Para saludar muy especialmente al padre que nos colaboró con la Eucaristía. Le tocó ausentarse porque tenía otras actividades. Saludar a mis compañeras docentes, al personal administrativo, padres de familia, alumnos y comunidad en general de nuestro colegio. Quiero también saludar de manera muy especial a Diego Carreño Pérez, instructor del SENA, quien con su esfuerzo y dedicación hizo posible que hoy estemos disfrutando de este evento. A todas las profesoras, a los alumnos también, agradecerles por la dedicación, el esfuerzo y el empeño. Hoy nuestro colegio se viste de gala. Estamos de fiesta. Estamos culminando el año lectivo 2019. Para unos satisfactorio, para otros de pronto no. Cada cual recibe los frutos a medida de la entrega y la disponibilidad. Yo pienso que como docentes lo dimos todo. Ustedes como padres de familia también. Sus alumnos de pronto se quedaron unos dormidos, pero bueno, ahí sí ya no se puede decir de quién es la responsabilidad. Y con este evento que todos los años engalana nuestro colegio, queremos de verdad cerrar con broche de oro este año 2019. Y que Dios nos siga regalando vida y salud para seguir adelante en esta bella institución. Me siento muy orgullosa de pertenecer a ella y poderles brindar a todos ustedes esta tarde cultural. Muchas gracias y bienvenidos. Este evento cultural, como todos los organizados por nuestra institución, busca fortalecer la formación ciudadana, resaltando los valores cívicos, éticos, morales, religiosos y patrios de cada uno de nuestros estudiantes. Permitiendo así el desarrollo del sentido de pertenencia y orgullo por su patrimonio histórico y cultural. Con ustedes, el desfile de presentación del estudiantado con los símbolos patrios e institucionales. ¡Gracias! 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 Tradicionalmente los estudiantes de undécimo grado hacen entrega simbólica de su legado a sus estudiantes compañeros del grado décimo a través de las insignias patrias e institucionales. Estudiantes, profesores, directivos, padres de familia, un motivo muy especial nos congrega en este día. La entrega de símbolos por parte de los estudiantes del grado once por Fátima 2019 como manifestación del deber cumplido de un sueño que culmina y el renacer de otros sueños ante el nuevo mundo que los espera. Los estudiantes del grado once hacen entrega oficial de los símbolos de nuestra institución a los compañeros del grado décimo como una representación del legado escolar que tendrán que respetar y preservar con orgullo y responsabilidad para futuras generaciones. ¡Gracias! 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 Recibe la bandera la estudiante Luis de Gallana del grado Rondón por haberse destacado en la parte académica. La bandera de Colombia es uno de los símbolos más representativos de nuestra nación. Nos recuerda la independencia y la libertad. La gloria es pasar a derechos históricos. Esperamos que la bandera tricolor sea para ustedes el recuerdo del logro que están a punto de culminar. y estamos seguros de que ustedes aportarán mucho al progreso de esta nación colombiana. Recibir la bandera nacional es un orgullo y un compromiso de respeto hacia nuestro país. Todos tenemos como reto ser colombianos de bien a recibir formación académica y en valores que sirvan para seguir labrando nuestro futuro y el del país en el estudio, el trabajo y la vida en comunidad. ¡Gracias! 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 Hacemos entrega de este símbolo oficial de Santander que sintetiza la unión de nuestras provincias, la nobleza y la valentía de sus gentes en cada una de sus gestas comuneras independientistas. ¡Gracias! 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 Recibimos con honor este legado y hacemos y esperamos hacerlo crecer en nuestros corazones para forjar en nosotros y nuestros coterráneos esfuerzos de paz y progreso. ¡Gracias! 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 A continuación, el himno de nuestra institución. ¡Gracias! ¡Gracias! Ay, gracias! I, gracias a todos los que nos ayudan en nuestra ciudad En su camión en nuestra vida… En su camión en nuestra vida… La herencia sobre laureles se levantó, o por Fátima gran herencia sobre laureles se levantó. Nace siempre la esperanza de lograr un mejor porvenir, gente que lucha y trabaja para un camino construir. Lleno de ciencia y progreso, compromiso y valor, eres tú señora de Fátima, fundamento del amor. Es el campo, un santuario, base firme de la nación, o por Fátima gran herencia sobre laureles se levantó, o por Fátima gran herencia sobre laureles se levantó. Entrega la bandera del colegio el estudiante Juan Andrés Daza Ballesteros, por su colaboración y sentido de pertenencia con la institución. Recibe la bandera el estudiante Michael Estive Sarmiento Gómez por caracterizarse como un joven muy compañerista. En nombre del grado 11 con Fátima 2019, les entregamos este estandarte, símbolo de grandeza de nuestra institución, y queremos manifestarle que confiamos en ustedes para respetar, enseñar y orientar, ejerciendo con responsabilidad su función de hermanos mayores, de todos los estudiantes de nuestro querido plantel educativo. Recibo este círculo en nombre de mis compañeros, con el ánimo de llevar en alto sus hermosos colores, para favorecer el amor interno que nace por la iniciativa propia, y como consecuencia de un caminar responsable por los corredores de nuestra institución. Entrega la bandera del deporte la estudiante Yulitza Daniela Bueno Fortalgo, por haberse destacado en los Juegos Intercolegiados Súperate con el Deporte y Torneos a nivel Intermunicipal. Recibe la bandera del estudiante Andrés Felipe Díaz Aparicio, también por haberse destacado en los Juegos Intercolegiados Súperate y Torneos a nivel Intermunicipal. El ejercicio físico y la recreación hacen parte de la vida de todo ser humano, desde su nacimiento. Con el tiempo, cuando formamos parte de la escuela, aprendemos normas y disciplinas que nos van formando como personas, y después al competir, tratamos de dar nuestro mejor esfuerzo a nivel personal y de grupo. Por todo esto, los invitamos a participar y a disfrutar del deporte con gusto y con honor. Como personas activas y activas, recibimos a dar a muchas indicaciones que van marcando los reglones de nuestras vidas. Las competencias en las que practicamos nos hacen crecer como deportistas y como personas. Poniendo primero la honestidad y el juego limpio en cada uno de nuestros encuentros. Entrega el pacto de convivencia del colegio la estudiante Verónica Sarmiento Muñoz, por su colaboración y compañerismo. Recibe el pacto de convivencia la estudiante Cindy Paola Aparicio Gómez, por caracterizarse por su puntuitud y amor por el colegio. Hacemos entrega el pacto de convivencia, conocedores que es una necesidad prioritaria de toda la comunidad educativa. Este pacto nos asegura la mejor manera de convivir entre todos los diversos actores de la comunidad educativa, considerando sus identidades, roles e intereses, para compartir un espacio, un tiempo y un proyecto común en armonía. Recibimos el pacto de convivencia y asumimos la responsabilidad de respetarlo y velar por que se respete, convencidos de su poder para garantizar la sana convivencia entre todos los integrantes de esta querida comunidad educativa. Hacemos entrega el escudo del colegio el estudiante Jesús Miguel Macías Rondón, por destacarse como deportista y cumplidor de normas. Recibe el escudo el estudiante Omar Darío Gómez Ballesteros, por ser un joven respetuoso y obediente. Hacemos entrega de este escudo como símbolo de unión entre los estudiantes, docentes directivos y padres de familia, con el objetivo de dar y recibir enseñanzas que nos conduzcan a construir un futuro mejor para toda la comunidad. En nombre de todos los integrantes de nuestra institución, damos gracias por la entrega de este escudo y lo recibimos como imagen de nuestro establecimiento educativo, convencidos de que lo sabremos llevar con responsabilidad y respeto. en nuestro pecho. El arte en cualquiera de sus expresiones ha permitido, durante toda la existencia del ser humano, ser un medio de comunicación que ha trascendido y perdurado en su memoria. Para el deleite y diversión de ustedes, un show de cuentería y malabares por parte del circo latino, Jesús, Chuchín y Víctor. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Bueno, buenas tardes. No los escucho. Buenas tardes. Aún no los escucho. Buenas tardes. Bueno, nosotros somos el circo latino. Y para el día de hoy voy a pedir la colaboración de cuatro niños superpilos. Cuatro, cuatro aquí. Súper rápido, súper rápido. Primero. ¿Quién más? Venga. Segundo. Los papás también valen. Tercero. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Venga. Falta uno. Uno o dos más. ¿Quién más quiere? ¿Alguien más? Por ahí, ¿quién más? Venga. Listo. Súper fácil. Por aquí tenemos a... Karen Sofía Macías Macías. ¿Ah? Charly C. Macías. ¿Ah? Angel C. Macías. Voy a la historia. ¿Y? A tropa de Romero. Bien. Súper fuerte ese aplauso para estos cuatro valientes. Entonces, bien, en nuestra primera intervención vamos a hacer un pequeño acto de cuentería. En el cual estos niños me van a ayudar y ustedes también, ¿listos? Entonces, como todo cuento, porque hay mucha atención, mucha atención, todo cuento había una vez en un pequeño lugar, en una selva muy remota, un animal, un animal muy astuto, un animalito que siempre se refugiaba por ahí. Y solo se limitaba a observar, a observar. Un día, como cualquier otro, una pequeña niebre, que saltaba y saltaba y saltaba más, llegó a ese lugar y escuchó un pequeño ruido que hacía. Así que la niebre, sin pensarlo dos veces, observó, observó por allá, observó por allá, observó por allá, con el sonido peculiar de la niebre que es... Preguntó, preguntó, ¿quién anda ahí? Así que el pequeño animalito tomó aire, tomó más aire, sacó músculo por aquí, sacó músculo por aquí, músculo por allá y dijo... Soy la niebre más fuerte del mundo. Así que la pequeña niebre se llenó de miedo, tembló de susto y fue y llamó a su amiga la serpiente. Y vinieron juntas a aquel sitio, ya más valientes, porque una se tenía a la otra, con el sonido peculiar de la niebre... La serpiente tomaron aliento y preguntaron, ¿quién anda ahí? Así que aquel pequeño animalito tomó aire, tomó más aire, sacó un músculo por aquí, un músculo por aquí, otro por allá y dijo... Soy la niebre más fuerte del mundo. Así que la niebre y la serpiente se volvieron a llenar de miedo, temblaron, miraron para allá, miraron por acá y fueron por su amigo, el sapito. Corrieron a aquel lugar y llenaron de valor con sus sonidos peculiares de... La sirpiente, que hace psss, la niebre, psss, y el sapito que hace ronac, ronac. Se llenaron de valor y preguntaron súper fuerte, ¿quién ahí? Así que aquel animalito tomó aire, tomó más aire, se empinó, sacó un músculo por aquí, un músculo por aquí, otro por acá y dijo... Soy la niebre más fuerte del mundo. Así que estos tres animalitos, junto con el sapito, la liebre y la serpiente, corrieron llenos de miedo hacia sus casas. Y desde aquel momento, aquel pequeño animalito se convirtió en el gusanito más fuerte del mundo. Y colorín colorado, bueno niños, importante, como toda historia tiene una moraleja, ¿cuál es la moraleja de esta historia? ¿Adi? Súper fácil, que si nosotros tenemos fe en nosotros mismos, podemos lograr y conseguir lo que siempre queramos. ¿Listos? Así que muchas gracias para ustedes, un aplauso para estos valientes. Con ustedes, él es Chuchín, el acto de malabares. Música. 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 Música.